A conocer ahora a un hombre todoterreno que ya verán cómo les va a sorprender con sus habilidades. Impresionante la maqueta de trenes que ha montado Felipe en su casa. Lleva casi una década trabajando en ello y todo ello dedicado a sus nietos. Felipe lleva más de ocho años montando esta espectacular maqueta de trenes, horas y horas cuidando cada detalle con una paciencia infinita. Siempre me ha gustado a mí manejar los trenes y sobre todo edificarlo. Yo empecé a montarlo pensando en mis nietos. Entonces, cada estación está pensada en ellos. Por ejemplo, esta es la estación de Álvaro, que es el mayor de mis nietos. Y la última, que es el más pequeño de todos, es Ibai. Se me ocurrió, luego me llevaban loco en mi casa, sacar de esta estancia, sacar las vías a través de la estancia de abajo, todo alrededor. ¿Qué tipo de trenes tiene? Esta locomotora es eléctrica, esta es una preciosidad. Y luego tenemos también las locomotoras antiguas, que son las de vapor. Son las locomotoras de vapor, que son muy bonitas. Esas son las locomotoras de vapor. Y todas estas pueden funcionar por las vías. Todas estas funcionan. Ese sistema de luces y el sistema de comunicación, semáforos, desvíos, etcétera, etcétera, va a través de unos módulos que hay aquí debajo. Desde el ordenador controla cual maquinista la trayectoria y velocidad de los trenes. Ahora vamos a hacer funcionar esta locomotora. Tiene más de 200 metros y tiene más de casi 4.000 figuras la maqueta. ¿Tú has tenido que tener mucha paciencia para poner esto en marcha? Muchas, muchas, muchas. Bueno, aquí ya digo que ha sido horas y horas de estar hasta las 3, las 4 de la mañana, meterme aquí. Y, bueno, pues a lo mejor una tontería. ¿Por qué a descarrilas, descarrilas en dos metros este tren que pasa por aquí? ¿Y por qué me hace esto? Y vuelta atrás y vuelta adelante. El guardarraíz este son los tubos de sacar sangre cortados por la mitad y está hecho el guardarraíz. Todos aquellos muros están hechos con moldes, se los he hecho yo con moldes. Ese es un tranvía, el tranvía que da la vuelta a la ciudad. Que va recogiendo pasajeros. Va recogiendo pasajeros. La imaginación y habilidad de Felipe no termina aquí. También trabaja la cerámica. En mi mesa de trabajo, esta es una de las obras que yo he hecho, se llama cerámica de cuerda seca. La línea negra es la que limita el dibujo. Os traigo a mi exposición. Felipe, pues muchísimas gracias por habernos atendido, habernos enseñado todo. Lo que haces, que no es poco y que sigas así. Esperemos seguir así. Esperemos que nos desalude hoy y que sigamos a mis 76 años haciendo todo lo que podamos y todo lo que pueda. Y nada más.